¡Vecino! Bumba caicó Bumba caicó Bumba caicó Ahora El Calipso Mezclando DJ Henry El Pequeño Genio Pequeño Genio Ajá, ajá, bandido Estabas callado Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido Estabas callado Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Un solitario minero Que se encontraba embombado Según dice la leyenda Le dio su nombre callao Un solitario minero Que se encontraba embombado Según dice la leyenda Le dio su nombre callao Ajá, ajá, bandido Estabas callado Estabas escondido Sacando tu oro muy cerca del río Ajá, ajá, bandido Estabas callado Estabas escondido Estabas escondido Sacando tu oro cerca del río Bumba caicó Bumba caicó Le tambor, tambor Tambor, tambor, tambor Tambor, tambor, tambor Callao Mi guayena está Que privo de calizoble Negro mo pinto un tifeo Desde almerineco Callao Es mi pupa De macuataquita A ver la pista creta Y son mi nindiva Negro, negro, pinto Negro, negro, pinto Negro, negro, pinto Callao Medio 5 Enric Medio 5 Lucas Medio 5 4 Medio 5 Callao Medio 5 Enric Medio 5 Lucas Medio 5 Callao Medio 5 Empuatu ungen Enric Medio 5 Enric 利 Enrique, medio cinto, tumba, medio cinto, cuatro, medio cinto, calla, mi guayanata, de bribo de calizo, negro, copito, tipe, otito, el medirio, adyambi. Sexy Maria, Sexy Maria, when you close to me, you manifestly gruby, Sexy Maria, Sexy Maria, you are the home for me, you manifestly, you see, you are die, I always see me wrong, but can I die, I like to see the boxing, Sexy Maria, Sexy Maria, please come to me, I let you sing for me, Sexy Maria, Sexy Maria, come on, let you die, I let you win your romance, Sexy Maria, Sexy Maria, when you close to me, you manifestly, gruby, Sexy Maria, Sexy Maria, you are the home for me, you manifestly, you see, you batalli, I always see me wrong, y pancanatari, I like to see the boxing, Sexy Maria, Sexy Maria, please come to me, I let you win it for me, Sexy Maria, Sexy Maria, come on, let you die, I let you win your romance, monobes, por eso es que yo quiero y利ю tan suave, mi mono, mono tan inteligente, y ferrante vivo siempre, tenemos un nuevo cantante, el negro jate, No se suelta el mono, no se suelta el mono, no se suelta el mono Mono Cui Cui No se suelta el mono, no se suelta el mono, no se suelta el mono Mono Cui Cui Ahora andan diciendo en el callao A creer que tiene un mono La gente ya se ha enterado Yo lo digo y esa es la verdad Un día me dejo encerrado No se suelta el mono, no se suelta el mono, no se suelta el mono Mono Cui Cui No se suelta el mono, no se suelta el mono, no se suelta el mono Mono Cui Cui Desde Ciudad Guayana, aquí está el congo extremo El congo extremo Ariad Mix, diseñador gráfico Memes Mix, página midequera La misma gente comienza el carnaval Vamos todos a bailar El calizo del callao Vamos todos a gozar La misma gente comienza el carnaval Vamos todos a bailar El calizo del callao Vamos todos a gozar El del ritmo no eras tú 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 El mundo está loco, loco Qué cosa tan rica, loco Que volvete loco, loco Manuel está loco, loco Qué vaina más buena, loco Que volvete loco, loco Canabal y sovia Canabal y sovia Canabal y sovia Qué locura es carne y canabal Y sovia, carnaval Y sovia, carnaval Y sovia, qué locura y carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Bienvenidos los turistas a bailar en carnaval Con toda la compadre ahora vamos a nombrar Con toda la compadre ahora vamos a nombrar Renovación, arriba Nueva onda, arriba Miner Pico, arriba Ayayaya De mal pasión, arriba Nueva onda, arriba Miner Pico, arriba Ayayaya Arriba Caminamos un poco Llegaremos a Miner Paine Caminamos un poco Llegaremos a Miner Paine Esta compañía tan fuerte Que Alcallao le da poder Esta compañía tan fuerte Que Alcallao le da poder Miner Paine, arriba Y el TPM, arriba, arriba, arriba Y el TPM, arriba, arriba, arriba Enorco otra compañía, dedicado de patrono Enorco otra compañía, dedicado de patrono Juntos con los punidos en el callao van a luchar Juntos con los punidos en el callao van a luchar Caratal, arriba, en Perú, arriba, en Panamá, arriba, allá, allá Caratal, arriba, en Perú, arriba, en Panamá, arriba, allá, allá Minerven, en dolor también es fútbol profesional El callao de progreso con su proyección social El Callao y Progreso con su proyección social Minervén, arriba, Minasoro, futbolistas, arriba, ayayayar Minervén, arriba, Minasoro, futbolistas, arriba, ayayayar Minasoro, una leyenda y su fama de envidiar Minasoro, una leyenda y su fama de envidiar Es el equipo más viejo y el equipo popular Es el equipo más viejo y el equipo popular Cantaba la rana debajo del agua Cantaba la rana debajo del agua En medio camino se barra motor Una pobre vieja raspaba el señor En medio camino se barra motor Una pobre vieja raspaba el señor Cantaba la rana debajo del agua Y la rana cantaba Debajo del agua Cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu En medio camino se esparro al motor, un ajo de vieja rasaba el señor. Traigo un nuevo ritmo, que está dando el palo, un ritmo que está bueno y estamos gozando. Dancing people, crazy y carnaval. Guay, guay festival, yo yo carnaval. Guay, guay festival, yo yo carnaval. Guay, guay festival, yo yo carnaval. Guay, guay festival. ¡A que es la mundo! Desde el Tigre y para toda Venezuela DJ Henry Gózalo con el mar de Sampito 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 Así comienza la historia, tu mar que no es controlado Tiene nombre y apellido, baila el mar de Sampito Así comienza la historia, tu mar que no es controlado Tiene nombre y apellido, baila el mar de Sampito Y que baila y goza el mar de Sampito Aliquitin callao calizo, aliquitin es un bagaico Aliquitin callao calizo, aliquitin es un bagaico I don't have to die, el mar de Sampito I don't have to share, el mar de Sampito I don't have to share, el mar de Sampito I don't have to share, el mar de Sampito Aquí te traigo mi nuevo son, tu tarumba ya comenzó En la pastoleta el foco baila, el mar de Sampito Bailando con tu sentíbulo baila, el mar de Sampito Y que baila y goza el mar de Sampito Ni que me va a matar De Sampito la comparsa, patrimonio cultural Y este pueblo tan grandioso, es el que ya uno hay otro igual Ni que me va a matar Ni que me va a matar Ni que me va a matar En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? Los pollitos dicen, la gatina, loco, el perro, el gato, miau, miau Ponga mucha atención, no te vaya a sorprender Ponga mucha atención, no te vaya a sorprender En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? ¿Quién, quién? ¿Dónde, Calixto? No, no ¿Juampo, Calixto? ¿Quién, quién? ¿Dónde, Calixto? No, no No, 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 no parar el carnaval, juristas a bailar Compártate en las calles, todo el mundo va a bailar A gozar de santa ¿Tú quieres, Calixto? Sí, sí ¿Paramos, Calixto? No, no ¿Tú quieres, Calixto? Sí, sí ¿Paramos, Calixto? No ¿Tú quieres, Calixto? Sí, sí ¿Paramos, Calixto? No, no ¿Tú quieres, Calixto? No, no, no El choco en el callao People are moving page with a good back man Compas, Asuna, all night, on the street Everybody comes in the night Oh, yo, yo Oh, yo, yo Ay, ay, ay Everybody comes in the night Oh, yo, yo Oh, yo, yo Ay, ay, ay Everybody comes in the night Oh, yo, yo El callao Abri un canabal party, bum bum, y tumba, si morsi, pa'in Y tan vete, pues galla como los chivos, hat-line Po't tonight, po't tonight, o yo yo O yo yo, ay, 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 everybody con tu da, o yo yo O yo yo, ay, 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 everybody con tu da, o yo yo No, no, no Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá Me mandaron a vender un burro viejo Sin cabeza, sin oreja y sin pellejo Qué pena me da, qué pena me da Que se parece a tu papá A tu papá, a tu papá Cara de burro, tienes tú Boca de burro, tienes tú Oreja de burro, tienes tú Nariz de burro, tienes tú Ramo de burro, tienes tú Ceja de burro, tienes tú De burro, tienes tú Mi pareja es un burro Ojo de burro, tienes tú Pelo de burro, tienes tú Cabeza de burro, tienes tú Cachete de burro, tienes tú Plancha de burro, tienes tú Pembe de burro, tienes tú Risa de burro, tienes tú Música Maidaling dancing en el gallón Gimmy dolar El botillón pintan calentón Gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar 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 Gimmy dolar Tola de Nueva York Con el estado de Puerto de España Bolívar venezolano Cálico de mi callao Tola de Nueva York Con el estado de Puerto de España Bolívar venezolano Cálico de mi callao Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy dolar El botillón pintan calentón Gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy dolar Cálico de mi callao Cálico para bailar Cálico para bailar Jomping, jomping, jom Everybody dance Cálico de mi callao Cálico para bailar Jomping, jomping, jom Everybody dance Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy dolar Y esto es The Young People Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar El botillón pintan calentón Gimmy, 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 gimmy dolar Gimmy, gimmy, gimmy dolar Gimmy dolar El mejor calipso El mejor calipso Aquí está DJ Henry El Pequeño Genio Brinca, brinca Soca Baila, baila Salsa Brinca, brinca Soca Baila, baila Salsa Vamos a bailar Soca A ritmo de Salsa Vamos a bailar Soca A ritmo de Salsa A ritmo de soca A ritmo de salsa Meremos calipso Meremos soca Soca, soca, salsa Salsa, salsa, soca Soca, soca, salsa Vengo a bailar Soca A ritmo de Salsa Vengo a bailar Soca A ritmo de Salsa Soca, soca, salsa Salsa, salsa, soca Salsa, salsa, soca Soca, soca, salsa Vamos a bailar Soca A ritmo de Salsa Vamos a bailar Soca A ritmo de Salsa Traigo un nuevo ritmo que se baila así Se llama Santa Soca y lo cantamos así Brinca, brinca, soca, baila, baila, salsa, brinca, brinca, soca, baila, baila, salsa, vamos a bailar, soca, al ritmo de, salsa, 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 al rit Arritmo de salsa, tú vas a bailar, arritmo de salsa, soca, soca, salsa, soca, 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 soca Trae un nuevo ritmo que se baila así Llama, salta, toca y lo cantamos así ¡Suscríbete al canal! 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 Parapapá Parapapá Prieto, rito, bibli Efno La ota, la ota, arriba La onda, la onda, arriba La 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 ¡Javi! ¡In 1910! ¡Nueva onda fe! ¡Nueva onda fe! ¡In 1910! ¡In 1909! ¡Nueva onda fe! ¡Nueva onda fe! ¡In 1910! ¡Bes y papalé! ¡Bes y papalé! ¡Bes y papalé! ¡Bes y papalé! En Puerto Blanc The people dance On the calizón dan sin estrés Everybody come and do yon En Cannaval ¡Nueva onda fe! On the calizón jump y to suére Everybody come and do yon Yo, yo Calizón Cannaval Yo, yo Calizón Festival Yo, yo Calizón Cannaval Yo, yo Calizón Festival Yo, yo Guateo Billy today Today mommy di Carnival Off y manapríle Yuví y prondé carnaval Off y manapríle Yuví y prondé ¡A laxje! Manapríle Yo, yo Manapríle 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 Yo, feeling happy Manapríle Y carnival Manapríle 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 Manapíle A ver, a ver, con el grito de séptimo sentido Y esta es la nueva imagen, y esta es la nueva imagen ¡Eso! Y esta es la nueva imagen, y esta es la nueva imagen Y esta es pa' que respete, y esta es pa' que respete, y esta es pa' que respete ¡Ajá! Y esta es la nueva imagen, y esta es la nueva imagen Carnival, esto a mi palaprile, jubile y fronde Guateo, pili, today, today, mami, di Carnival Afi, manaprile, jubile y fronde, Carnival Afi, manaprile, jubile y fronde, Carnival